Música Buenas tardes, saludos Música 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 Por favor, respetemos un poquito ahí a las damas, por favor. Y yo que estoy un poco deschavetado, no me paso fácil. No nos pasemos con las tamitas ahí, porque ellas son diferentes de nosotros. Saludos a terceros y un calcito americano. Camarada esa de azul con círculo blanco. Acomódome la recepción médico y no me importa que si no, luego se le hizo eso y se le pasa por dejarla sola y de atrás. Yo dejé mi like, gracias a Miguel, gracias a Miguel. Yo dejé mi like 102, gracias a Antonio Tommy. Un saludo para Lidia, dice que vinieron a verlo. Habla Nicola de Banzo, buenas tardes con Jorge. Siempre estamos aquí, de la misma. Saludos desde el Perú, saludos a Kendo. Y aquí, Paula Nicola. Ya les vamos a dar ahí esos saluditos. Samuel Carpay, saludito a mi hermano de Nuremberg, porque Dios lo bendiga, saludos a Lidia con la crista, por favor. Díganle que te llaman lleno, gracias. Bueno, ya les vamos a dar los saluditos ahí. Ya no ve, no crees, dice que si dijiste. No me sale el video para que no me salgan con derechos de autor. Ah bueno, entonces, yo no tengo tiempo para estar haciendo eso, es el problema. Más a mí no me sale mucho, pero entonces es la flor Solo que de todos modos ahí uno toque tres pelones, les quiero ir a bailar ahí Ya me vas a hacer algún comentario o pregunta Porque si hay algún beso como molesto, a lo mejor hice un beso de carne Y así déjame correr para caer en un segundo No, para nada Amelia, para nada, ahí estamos mal Estamos excelentes ahí con sus comentarios, no hay problema ahí Saludos desde la frontera Reynosa, México y McAllen, Texas Bueno, saluditos ahí hasta allá, pues, hasta McAllen, la frontera Reynosa Saludos a Lidia, parte de Rosita, dice aquí de Rosita Michael Jordan, por ahí están, ahí están los jugos Saludos a mi hermano, dice Aguagua, Michael Jordan, Tomolores Hola, aquí dejando mi live, feliz día, saluditos Blanca Molina, bienvenida a Blanca Molina Gracias por darle like, chiché y ala, Selena Está llegando Martí, si no quiere quedar atrás con McAllen, está confiando Saludos a Martita, por favor Gracias, Mereya Solano Gracias, Sistema Gracias, Mereya Solano ¡Gracias! Ya puse mi huella y me vale nada, saluda nada, por el Nasa, al premio. ¡Gracias! 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 Amiga, que usted fuera salvadoreña, bienvenido. Y si ella la guanaca se viste muy bonito, dice... y es bien decente para bailar. Y es chichiquito... ¡Gracias! Bueno, es porque llego Elizabeth, dice... Antonio Somi. Bueno, he parado... Buenas tardes, tu amores... La verdad es que sacaron los cópices, buenas tardes allí en Alvarado, bueno supuestamente no están bailando ya en el combo salvaje, allí empezaron a bailar y ahora ya no están allí, los que de ayer se vinieron para acá para el combo libertado, así que al saber que ya tenemos un problema o algo así, no se sabe. Bueno, yo te preguntarles por qué no me la van a decir la verdad, mamacita, guanacita, dice Afero Clube, un saludo para la youtuber salvadoreña María Lucabalda, aprovecha, dice donde andaba chica de ella, saludos, yo soy Aspango, youtuber salvadoreña, dice Afero Clube, está alegre la plaza, ya voy a llegar. Alisson Ramírez y mi amor no ha llegado, por ahí anda, el dulcero, por ahí anda. Antonio, por qué te vas, dice a... Jorge, por favor, dígale a Celina que mire el celular, dice a Roberto Rubio, ya lo vamos a ir a decir allí. Bueno, gracias, me quedo más tranquila, es que hay un chico que dice no hagas cosas buenas, se parezcan malas, dice a Amelia Hernández. Gracias. Señor Ramírez, ya llegó mi amor, dice. Aquí está tu amor, mire. Aquí está tu amor, mire. Aquí está tu amor, muñeca. Aquí su volado. Vamos a eliminar. y 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